Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Briano Y él es Richie ¿Qué es Mr. Richie? Mr. Richie, bye Y pues bueno, quizá muchos de ustedes se habrán dado cuenta ya que hubo una revolución de vloggers Jotillo Están saliendo bastantes jotas Arda jota y eso que no lo reproducimos Imagínate El punto aquí es que Pepe y Teo Si los conocen, ¿verdad? Y si no los conocen, aquí, aquí les dejo su canal Están muy divertidos, pero nos retaron Nos retaron Ellos tienen una campaña de soy sola O algo así, que es como un perfumero Creo que sí, no sé Es una onda de soy sola Es súper drama Pero resulta que Teo tiene novio Ya no puede ser soy sola, ya no Necesita pasar ese título Y definitivamente a Pepe no puede Le dará a Pepe A la Pepe Pero el cariño la vamos a llamar Pepe, ¿no? Si, Pepe, Pepe Yo soy sola Yo soy sola ¿Sabes, Pineda? No creo que esté tan sola Llegó la muchachita, ¿tá guapo? Le pongo carta, sirviente y ya están las nalgas, mana Le pongo todo ¿Veis cosa de ser sola? Ay, tan cusca Eres una casquivana Yo no puedo ser sola ¿Por qué? Porque soy gorda Somos gordas, mana Miren, putas Salud No podemos dejar de ser sola Mientras no dejemos de ser gorda Porque ser gorda está ahí Esto fue todo por este video No olviden comentar, suscribirse, darle like Y todas esas cosas bonitas que ustedes saben hacer Yo soy Carlos Briano Yo soy Richie Pai Y no olviden suscribirse a los canales de nuestros amiguitos contidos Si Ya no Bye Pues ya, salió, ahí vamos a putear un bye